Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Adrián. Buen día a todos los televidentes de 100 por Hora. Bueno, nosotros estamos ubicados en Avenida Libertador y Alem. Y estamos muy felices, muy contentos porque, como diría la banda Viejos Cubieros, Andy, fíjate que volvieron. Ah, volvieron las letras de la Escuela Superior Sarmiento, Adrián. El 28 de agosto estábamos parados en este mismo lugar contándoles y mostrando en vivo y en directo cómo se desmontaban cada una de las letras. Y hay que decir que en la jornada de este martes se terminaron de colocar cada una de ellas recuperadas, restauradas. Están nuevamente luciendo en la parte superior de este portal de ingreso de la Centenaria Escuela. Hemos estado averiguando. Y esta escuela fue fundada, una de las escuelas que fue creada por justamente Domingo Faustino Sarmiento, pero fundada por Camilo Rojo, por el gobernador de aquel entonces Camilo Rojo, en 1865. Edilco, Escuela de Valores, eran en su principio el nombre, luego, bueno, fue mutando. Y, por ejemplo, acá fue vicedirectora la maestra Mary O'Graham, que le sonará de la escuela del barrio Edilco. Mary O'Graham también estuvo en la normal y después la pasaron de vicedirectora a esta escuela, a la superior Sarmiento. Pero, bueno, vuelven las históricas letras que vos sabés, Adrián, que me tomé el trabajo y ya son pocas escuelas las que están quedando con estas. Antes había más. Por ejemplo, la escuela Rivadavia, la escuela Antonio Torres, tenían estas letras en 3D, especie 3D, podríamos decir. Corpóreas, claro. Y los han ido reemplazando, muchas de ellas, corpóreas. Ahí está, mejor. Sí. O sea que estas no las inventaron. Es específicas corpóreas. Viste que, disculpame que te interrumpan, no, esta no las inventó ninguna campaña política ni ninguna disertación de coach. Porque viste que últimamente estaban muy en boga las letras corpóreas en este tipo de charlas, promociones y presentaciones. Ahora la escuela superior Sarmiento, mirá de la época que estamos hablando, ya tenía sus letras corpóreas, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, en el colegio Don Bosco quedan todavía ahí en el ingreso esas letras corpóreas actualmente. Dato. Para aquellos que les gusta ir viendo estas cositas, ahí tienen un dato. Pero bueno, lo importante es que, vos fijate, bueno, han sido restauradas, no se ha cambiado el material, sigue siendo este material, esta fusión de yeso y cemento, que contábamos en aquella oportunidad, aquel 28 justamente de agosto, cuando las veíamos remover. Ahí está, con pantalla dividida. Habían soportado. Ahí en un esfuerzo de producción, con pantalla dividida, tenemos en la izquierda lo que pasa hoy y a la derecha lo que pasaba cuando vos nos contabas en directo, cuando se estaban removiendo las letras, Ale. Bueno, ¿qué decíamos? Que habían soportado terremotos, vientos intensos, tanto sonda como el sur, lluvias, y que las letras estaban tan bien hechas y colocadas que nunca habíamos tenido que lamentar la caída de alguna de ellas y mucho menos el daño a algún transeúnte o estudiante. Bueno, por eso se restauraron y se volvieron a colocar. Y vos fijate que tal vez no se pueda ver con estricto detalle, pero más allá de que se las ha vuelto a colocar en el sitio que corresponde y con el mecanismo que estaban utilizando, además se les ha agregado atrás unos hierros para también que sirvan de sostén. Bien. Es la única modificación. Se les ha incluido unos tornillos en la parte superior de cada letra para que además tenga una medida de seguridad más. Claro. La letra. Si bien, insisto, jamás cayó ninguna de ellas. Y esto es lo interesante y lo importante es que quien lo diseñó, quien lo creó, fue una persona que pensó hasta en los detalles de un terremoto o vientos a gran velocidad y nunca generó la caída de una de ellas. Bueno, ahora se le ha agregado una medida de seguridad más para quedarse aún más tranquilo de que estén ahí esbeltas las letras a las cuales se les ha cambiado por completo el color. Ya no es aquel amarillo, color amarillo ahí medio con algún tinte marrón, un amarillo no tan pato, sino más bien un amarillo más apagado, ahora han pasado a ser grises directamente. Igual que el portal de ingreso que se ha repintado, también esos pilares del portal también han cambiado de color. Ya queda muy poquito para terminar justamente la obra, recordemos que esta escuela es una de las escuelas que se, lamentablemente, se vio afectada por el último terremoto del año 2021, de enero del 2021, y que entró en proceso de reparación y reacondicionamiento de muchos de los sectores. Bueno, ya está en su etapa final. uno de los trabajos era, bueno, restaurar las letras, ya están restauradas y ya están colocadas justamente para volver a ver el portal de ingreso de la Escuela Superior Sarmiento como la vimos prácticamente todos los sanjuaninos. Bien. La verdad que el dato de quién puso las letras y a partir de qué año no hemos podido dar todavía. Bien. Ya lo vamos, estamos con varios historiadores ahí pidiéndoles si ellos queda algún registro de cuándo se pusieron las letras, si fue desde el día de inicio, dicen que no, que fue posterior, pero nadie sabe la fecha exacta, porque bueno, obviamente no se hizo un acto o quedó registrado como si va a quedar para la posteridad el día que las vuelvan a restaurar, van a venir a el archivo de Canal 13 y van a decir, bueno, en el año 2024 se restauraron, quedó ya registrado en Canal 13, Adrián. Muy bien. Un solo detalle más, ahí detrás de las letras está el lugar para el Mástil, que no se ha ocupado y me imagino que por la inaccesibilidad de la altura y demás no se va a ocupar por ahora, ¿no? Te ubicás, ¿no? Sí, igualmente está, vos fijate la estructura y vos fijate otro detalle, son cuatro anillos de cemento, porque también eso quiere decir que muy bien por ese arquitecto de saber que a esa altura un Mástil, porque el espacio no es para un Mástil muy grande, que no, a ver, que no se quiebre y caiga, vos fijate, bueno, ahí han quedado las cuatro estructuras a la espera de, veremos, tal vez la empresa que está trabajando lo analiza y dice, bueno, le regalamos a la escuela la vuelta del Mástil con la bandera argentina, que son muy pocas escuelas, hay que decirlo, que tienen ya el Mástil adelante o que tienen en su entrada la bandera argentina, ya tienen la bandera argentina en el Mástil del patio para que los chicos la dicen o la arren según el turno, pero bueno, son cuestiones arquitectónicas que han quedado con el paso del tiempo y que pueden ser reutilizadas, evidentemente, vos fijate que ahí como vuelan algunos papelitos todavía del trabajo que ha sido ayer en la jornada del martes, el montaje de cada una de las letras que estábamos revisando, Adrián, que estuvieran todas bien colocadas en orden porque viste que a veces en el apuro se pone una antes que la otra, bueno, no, está una bien colocada detrás de la otra. Perfecto, muy bien Ale, estamos atentos entonces a la continuidad de su trabajo desde exteriores, muchas gracias, buen día, estaba Alejandro Sánchez, hasta luego, hasta luego, Pablo Villena también mostrándonos el antes y el después si se quiere, primero cuando allá por agosto removían estas letras corpóreas de ahí del ingreso del portal de la escuela Sarmiento y ahora ya restauradas, reforzadas en su seguridad han sido colocadas nuevamente parte de la obra de reconstrucción después de las afectaciones del terremoto del año 2020.